Vamos a continuar con la clasecita de la transformación de la energía, ¿no es cierto? Y nosotros vimos, usted también, yo le mandé a pegar una central hidroeléctrica, usted consultó cómo es, cómo se va formando, ¿no es cierto? Y cómo va llegando la distribución, cómo va la generación, luego la transmisión y la distribución de la luz eléctrica. Ahora vamos a continuar. Israel, no sé si estás listo con tu exposición. Sí, profe, listo. Ya, vamos Israel. Ahí se ve, profe, la pantalla. Sí. Ya, generación de la electricidad. Espera, espera, yo veo todo, yo veo un fondo, pero veo negro, no sé si los compañeros también ven igual. No, yo sí estoy viendo las letritas. Hay que ver profecías, ahí le vale, ahí. No, a mí me sale todo negro, hijo. Una central eléctrica. ¿Para qué se construyeron las centrales eléctricas y de qué está hecho? Las centrales hidroeléctricas se construyeron en las causas del río creando un embalse. Para ello, se construye un muro resistente de hormigón, que usualmente está apoyado en algunas montañas. A estas estructuras se las denomina represa. ¿Cuál es la función de la central hidroeléctrica? En una central hidroeléctrica, la energía potencial acumulada de agua almacenada, al caer, se transforma en energía cinética, movimiento, la cual finalmente se transforma en energía eléctrica. ¿A dónde se dirige la energía? La energía eléctrica acumulada se escuelta por una tubería que se dirige hacia la ciudad y después de eso se distribuye a las casas, edificios de toda la ciudad y el campo. Listo, ahí está, Israel nos dio y nos volvió a decir cómo se forma, cómo va llegando la energía, cómo se va la electricidad, mejor dicho, cómo va llegando a nuestros hogares, ¿no es cierto? Listo, muy bien Israel, gracias. Vamos, Salomé. Profe, una pregunta. Sí, dígame, mija. Profe, le quería decir algo. Dígame, dígame. En la clase de naturales de la otra vez se me fue el internet y no le escuché lo que dijo que tenía que hacer. Ya, entonces quedarías tú pendiente en la exposición. Vamos, Adonis Chamorro. ¿Estás listo, Adonis? Profe, profe. Mande. Le escucho, mande. Profe, que si me podía salir un rato para reiniciar la compu, ¿por qué andame bien loca? Ya, mija, ya, ya, haz nomás eso. Sí. Vamos, Adonis, Adonis, ¿estás listo para la?